En la última reunión, que fue la del mes de junio, estuvimos conversando con el diputado Logio, que, bueno, él tiene un proyecto de ley de consorcios camineros, de conformación de consorcios camineros. Es una solución que no es nueva. Ya hace unos años, 2017, el diputado Víctor, en ese momento, también estaba con un proyecto similar. Y, bueno, lo que nosotros accedimos es a conversar con él, como para conocer de primera mano cuál era la idea que él tenía con el proyecto de conformar estos consorcios. Y, bueno, lo que vemos en una primera instancia es que, digamos, nosotros hoy, para solucionar los problemas de los caminos rurales, tenemos la vialidad provincial. Entonces, que ellos estén pensando en alternativas a vialidad, aunque estos consorcios dependan de vialidad, que ellos estén pensando en alternativas nos indica que están asumiendo que vialidad no está funcionando, que vialidad no está pudiendo cumplir con el objetivo, digamos, de tener caminos como corresponden ni que estén a la altura de la situación actual del sector. O sea que eso creemos nosotros que ya es un gran paso, porque por lo menos se están reconociendo que el problema existe y que vialidad es ineficiente, es obsoleta, tiene una cantidad de empleados abismal, tiene una cantidad de máquinas destruidas que no pueden funcionar. Entonces, creemos que eso ya es un gran paso. Ahora, si vamos a hablar puntualmente de si el consorcio funciona o no, podríamos discutir un montón de tiempo, porque el consorcio en sí mismo tiene un sentido, digamos, pero en este caso existe vialidad, y es vialidad quien debe cumplir ese rol. Nosotros, sinceramente, lo que vemos es que desde el gobierno, con este proyecto del diputado Loggio, lo que están haciendo es pasar de la responsabilidad de lo que tendría que ser vialidad, al privado. Entonces, es decir, hagamos un consorcio y seamos responsables del problema, siempre controlados por vialidad. Ahí es donde nosotros vemos la incongruencia, porque nosotros creemos que un consorcio podría funcionar si vialidad fuese muy eficiente, trabajaría muy bien, pero no diese abasto. Entonces, podríamos decir, bueno, vialidad está trabajando muy bien, no da abasto, conformemos estos consorcios para poder seguir trabajando y poder seguir avanzando en la solución del problema. Pero en este caso, vialidad no está funcionando. Entonces, si no está funcionando como está ahora, ¿por qué va a funcionar a través de la conformación de consorcios? Y además tiene muchas aristas, como por ejemplo, el tema de la responsabilidad civil sobre los empleados, por ejemplo. Le pasan al privado el problema. El Estado tiene un montón de herramientas para un accidente laboral, pero vos vas a conformar un consorcio entre privados y vas a ser responsable de todo lo que ocurra. Su capital es bastante disparatado, digamos, pensarlo de ese modo. Además, el productor está cansado de seguir pagando para no recibir nada a cambio. Vialidad tiene un presupuesto anual y a su vez se lleva el 20% para un fondo específico del impuesto inmobiliario. Entonces, el productor ya está pagando para tener los caminos que corresponden y no tiene nada a cambio.